Supreme, Supreme Llegamos a la disco partiendo Puyin De tantos cuartos que llenamos maletín Y en el cuello aforrado de bim-blim Llegamos a la disco partiendo Puyin De tantos cuartos que llenamos maletín Y en el cuello aforrado de bim-blim Estamos subiendo como espuma, ando con la Supreme No te confundas y con los Gretti que tiene en la funda ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo no te conozco, dime Bubaloo Pa' que no se te pague la luz Salí ahora y ya tengo más que tú Los Gretti me conocen desde que yo freno Dicen que soy el negro que a las mujeres les llego Supreme, Supreme Llegamos a la disco partiendo Puyin De tantos cuartos que llenamos maletín Y en el cuello aforrado de bim-blim Supreme, Supreme Llegamos a la disco partiendo Puyin De tantos cuartos que llenamos maletín Y en el cuello aforrado de bim-blim Salimos desde abajo, solo me jodí Yo no te conozco, tú si a mí La envidia no te deja saber de mí Supreme Yo no Lambo, yo no Lambo Por eso cuando tenga par de millones me voy a comprar un Lambo Y una cortada como la de Rambo Habla de dinero y no se te nota Compra una macota y anota Supreme Víctor Supreme Tenis Supreme Cartera Supreme Oloche Supreme 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 Llegamos a la disco partiendo Puyin De tantos cuartos que llenamos maletín Y en el cuello aforrado de bim-blim Supreme Supreme Llegamos a la disco partiendo Puyin De tantos cuartos que llenamos maletín Y en el cuello aforrado de bim-blim La gente mía Estamos con la Supreme No estamos en Jordan, eh No estamos en Gucci Johansson Que lo que TKD Mío personal Chanchi Flow DJ Ready produciendo Yeah Raelin Lapito Mío personal DJ Ready Franerky Flow Raelin Lapito Graviel Quítate la chancletica de hule Raelin Lapito Puyin Sus Sh